Sabrosito Báilala, báilala Con Sanitario Y con él, y me dolió tanto Brotó mi llanto y sin darte cuenta Te fuiste con él Cómo olvidar aquellas noches tan hermosas Que me decías mil cosas maravillosas Eran mentiras, la verdad no me querías Hoy te vas con él Cómo negar Que te sigo amando Hasta quebrar mi llanto Fueron mentiras las promesas que me hiciste Solo fingías pues tú nunca me quisiste Ilusionado te entregué toda mi vida Nunca me quisiste Con sentimiento Báilala Jenny Lorena Y Pamela Figueroa Ahí llegué a Trisco Me vi con él Y me dolió tanto Brotó mi llanto y sin darte cuenta Te fuiste con él Cómo olvidar Cómo olvidar aquellas noches tan hermosas Que me decías mil cosas maravillosas Eran mentiras Eran mentiras, la verdad no me querías Hoy te vas con él Cómo negar Que te sigo amando Que te sigo amando Hasta quebrar mi llanto Fueron mentiras las promesas que me hiciste Solo fingías pues tú nunca me quisiste Ilusionado te entregué toda mi vida Nunca me quisiste Música 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 Música